Me hablas de la calle y yo de callos Niñatos que se creen que son los amos, los gallos ¿De qué te sirve ser Dios si nadie cree en ti? Si te cruzas con la poli, mejor que grites Nosotros somos jarkos como el proyecto JAR Si juegas con nosotros, no jalas el ojal La soga que te ahoga, aboga por apretar Yo te tengo a ti y solo pienso en disparar Pan, pa' hoy, hambre pa' mañana No pienso en el futuro ya que vengo de la nada Prín, allí no existe el tiempo, tampoco el espacio Solo el talento que me ofreció el desprecio Azotando a bestias de estas hice fiestas Me vuelvo agresivo como ultras de besistas ¡Hostia! La magra con tomate en un crimen nunca dejo pistas Hablan de la calle y nada más que cometen fallos Fardan con las payas, pero yo los callo Mi mito hace tiempo que cayó Solo me condeno, no te aconsejo la vida que yo llevo No seas mi relevo, se me revuelve el estómago Al ver tu amago de rap malévolo Te tumbo como un bolo sin mover ni un pelo Y te demuestro que controlo mi peso en oro No busco un contrato en esto, ni que evalúe mis textos Lo hago por gusto y eso es todo, si no reviento Hardcore violento, represento Tres terrestres y la magra al epicentro Empezamos sin miedo y seguimos dentro Vamos por lo auténtico y a desmontar tu cuento Corto de raíz, tu rollito de guay La vida que llevamos no es pa' contarla por ahí Dios no hace que el mundo sea así Somos nosotros